Bueno, con un poco de amargura, de tristeza, porque para nosotros, sin desconocer que todo este proceso no ha sido fácil, que nos ha costado mucho en esta vuelta, en el torneo nacional, poder ir queriendo sumar siempre la mayor cantidad de puntos para salir de una situación que no era positiva a nivel de tabla. Nos vemos, obviamente, perjudicados por este tipo de decisiones que, obviamente, van en desmedro de lo que siempre uno busca como equipo. Y, bueno, nuestro objetivo siempre ha sido el querer dentro del juego, obviamente, generar situaciones, generar superioridades con los rivales. Sabemos que estamos un poco al debe todavía en eso, pero, bueno, cuando no nos está alcanzando con todas esas cosas que nombraba, obviamente los detalles pasan a tomar una relevancia tremenda. Entonces, se nos escaparon ayer dos puntos que entendíamos que cómo se había ido dando, que habíamos abierto el marcador con un muy buen gol de Joaquín, era para, obviamente, cerrar el partido ahí. Y hasta que vino, creo yo, un error de procedimiento que después, viendo todas las imágenes, a todas luces, es totalmente errado y, bueno, nos priva de sumar dos puntitos más en la tabla que no hubiese permitido estar mucho mejor posesionado. O sea, pasamos de estar cuarto a estar noveno hoy día por lo ajustado que está la tabla. Y esa es la sensación un poco que nos queda. Entonces, esperamos que, bueno, que se mejore un poco el procedimiento. Entendemos que el VAR vino para venir a hacer justicia en ciertas situaciones, pero tampoco vino a revertir decisiones que toman los propios árbitros dentro de la cancha. Y nosotros nos quedamos con la primera imagen y con la primera decisión de Nicolás Gamboa, que cobró falta en contra de Osvaldo. Y creo que esa decisión creo que hay que respetarla. Y no porque después los que están arriba revisan 10 o 20 veces la jugada, ven otras cosas. Entonces, y ahí es donde está la situación del upside también. O sea, si se va a revisar una jugada, que se revise completa. Ya, porque entendemos que cada jugada es una acción distinta. Y ahí a lo mejor es donde faltó esa rigurosidad para poder, a lo mejor, haber tomado la mejor decisión. Porque vuelvo a repetir, no se cumplió. No se cumplió un poco esa situación de justicia para con nosotros ayer. Y bueno, como vuelvo a repetir, sin desmerecer lo que fue el partido, lo intenso que fue, lo bien que jugó Ñublense a largo rato y no también nosotros. Pero esta situación igual te va marcando puntos, ya te va marcando puntos que te van privando de seguir escalando la tabla de posiciones. Sí, que los podías haber dejado a uno de la Católica, tres nada más de la calera. De tu hijo, que estás ahí liderando también el campeonato. Bueno, y que además les corta esta rachita que venían agarrando con el equipo después de un comienzo medio complicado, la eliminación de Copa Chile a manos de Arturo Fernández Vial. Pero que después empiezas a encaminar el equipo. ¿Cómo te has sentido al mando de la U? ¿Hay alguna claridad de tu continuidad al mando del equipo de aquí hasta fin de año? ¿Ha habido esa conversación con la dirigencia? Mira, nosotros ya es un poco repetir un poquito la situación. El club nos pidió en estos momentos, tras la partida de Rafael, asumir la responsabilidad en este proceso también como de transición que está viviendo el club desde el punto de vista institucional, el poder llevar adelante este proceso de la manera más profesional posible, apoyado por un cuerpo técnico también que tiene experiencia y en poder obviamente encaminar todo este proceso institucional que está viviendo el club, donde obviamente se están queriendo hacer las cosas lo mejor posible, se están queriendo tomar las mejores decisiones, se están queriendo tomar ciertos tiempos como para que se vayan dando estas situaciones con respecto a lo que quiere hacer el club y ahí es donde nosotros obviamente entramos en escena para poder afrontar a alguien, obviamente tiene que hacerse cargo, el club confía en lo que nosotros podemos hacer, lo digo con mucha humildad y ahí un poco ha estado todo este proceso nuestro hoy día, ya que puede ser hasta mañana, que puede ser hasta un mes más, que puede ser hasta fin de año. Yo desde mi lado, yo lo vivo día a día, lo vivo partido a partido y no me complico un poco por la situación entendiendo que es una necesidad que tiene el club hoy día y que nosotros, vuelvo a rendir, nuestro humilde lugar que tenemos hoy día en el club desde el fútbol formativo y desde toda la experiencia que uno ha ido adquiriendo, uno siente que obviamente por lo menos tiene las capacidades de poder liderar este proceso de transición que está viviendo el club. Así que eso no ha cambiado, estamos claros que aquí hay resultados que son importantes también, la U es un equipo que exige, la U es un equipo que necesita de resultados y eso afortunadamente en este reinicio del torneo han sido positivos, pero obviamente nos contemos que detrás de eso también hay una idea que nosotros queremos seguir profundizando y que el equipo esperamos tenga una mejor impronta, tenga una mejor respuesta, y ahí está el desafío que nosotros vamos teniendo día a día con los jugadores. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá en Pelota Parada. Tú hablas de justicia, bueno, la justicia y la injusticia en el fútbol va a estar siempre, tú eres un emblema prácticamente de una jugada que hasta el día de hoy al fútbol chileno le pesa aquel penal del Mono Burgos en el Estadio Monumental de River que no cobran justamente contra ti. Yo quería ver, respecto de este tema del VAR específicamente, ¿cuál es la mirada que tienes tú como entrenador, como exfutbolista? ¿Tú crees que los futbolistas o los exfutbolistas pueden aportar, como en algún momento lo dijo el CIFUB, integrarse como árbitro en el VAR apoyando con esto que también tiene que ver con la vivencia, con esto del oficio que tuvo el Pájaro Gutiérrez para desplazar a Osvaldo González, del oficio que tiene, por ejemplo, el Chupete Suazo para confundir a Hermosilla en un tiro libre contra la Serena? ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? ¿Los futbolistas o exfutbolistas debieran ser parte de este proceso? Mira, yo creo que todo lo que sea, que todo lo que sea para beneficio y de la transparencia y como hablaba antes, desde la justicia, que uno busca en esta actividad, entendiendo de que obviamente es algo nuevo y que uno espera que vaya obviamente puliéndose y que el procedimiento vaya siendo el que corresponde, porque yo lo que creo, humildemente lo comenté un poco antes, siento que se está faltando un poco a la autoridad del árbitro de turno. El árbitro de turno obviamente está perdiendo un poco la autoridad al ser intervenido en ciertas situaciones, ya entendiendo que, vuelvo a decir, esa situación de justicia se da cuando hay una situación de un penal y una situación media dudosa en el área, ya vimos que las manos ya hoy día ya no son todas manos, sino que ha ido también evolucionando y mejorando un poco eso, porque al principio todas las manos que habían en el área se cobraban todas penal y hoy día hay un criterio y eso yo creo que es lo que se tiene que ir perfeccionando. Después, si se incorpora gente que tiene un pasado en el fútbol, que puede tener un nivel de criterio más amplio como para analizar esas cosas, bienvenido sea, para que no pase, vuelvo a repetir, estas situaciones. Hoy día los perjudicados somos nosotros y mañana puede ser otro equipo y todos como que muchas veces se van un poco cuestionando y se van quejando un poco del bar. Y nosotros pensamos, ¿para qué vino entonces? ¿Vino para generar más polémica? ¿Vino para generar más dudas? ¿O vino para ser realmente la herramienta que todos esperamos que sea? Porque obviamente se generan situaciones en el juego, pero ahí es donde el bar tiene que actuar de la forma que corresponde. Pero que no esté arbitrando el partido, que no esté arbitrando el referee que está en el bar la situación. Y ahí es donde yo creo que, como te digo, está un poquito esa situación que lamentablemente va en desmedro, como te digo, del mismo referee que está de turno en el campo. Porque al final uno le mira la cara a los árbitros y dicen chuta, otra vez me están llamando y como que complica porque van en desmedro de la decisión que tomó el propio árbitro dentro de la cancha. Entonces, nos pasó nosotros ayer que pasamos de un tiro libre a favor y que a todas luces se veía que había a lo mejor una obstrucción en este caso del pajarito Gutiérrez contra Osvaldo y el árbitro ve lo mismo. Entonces, pasamos después de eso a un penal en contra en el minuto 48 y que obviamente nos privó de sumar dos puntos más que, entendiendo, vuelvo a decir, la realidad nuestra y que lo hemos dicho, no nos sobra nada y hoy día estamos poniendo todo el potencial y todas las ganas posibles para que obviamente seamos capaces de revertir eso. No queremos esconder un poco la realidad de lo que es el juego en sí pero estas cosas a la larga también tienen que ser relevantes en el momento de situaciones puntuales dentro de los partidos. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte y que compartas con nosotros parte de tu tiempo cuando queda tan poquito para un partido tan importante, además. Y en ese proceso que uno entiende que tiene que pasar un tiempo, por ejemplo, para que el VAR funcione bien, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, es ahí donde uno se empieza a cuestionar hasta cuándo. ¿Cuándo va a empezar a funcionar bien? O cuándo va a haber errores, va a haber siempre, pero que sean mínimos, ese es el tema. Y en cuanto a estos procesos, tú ayer tomaste una decisión importante, creo yo, no la quiero pasar por alto, del ingreso de Asadi y Gatica. Quedaban 10 minutos de partida, un poquito más, si uno suma los descuentos. Esta es una decisión que yo la encuentro llamativa, interesante también, porque habla un poco de lo que se quiere en la institución, ¿no? Lo que tú quieres, lo que tú buscas, darle proyección, darle rodaje, darle oportunidades en un partido que estaba 1 a 0 en ese momento a dos jóvenes de la institución. Sí, mira, bueno, yo argumentar un poco que si algún club tenemos nosotros hoy día que estamos a cargo es que conocemos a todos los chicos que han ido haciendo su camino en el fútbol formativo, entendemos y conocemos de su potencial, entendemos que a veces hay momentos y momentos a veces para que se vayan dando esas oportunidades. Son jugadores que llevan un tiempo en el plantel y que por distintos motivos no habían tenido las oportunidades y así como los que tú nombraste, de Lucas, de José Gatica, que debutó incluso ayer y que para nosotros es un orgullo, no para uno, sino que por todo lo que ha significado el esfuerzo de los chicos desde su proceso de formación, también vamos teniendo necesidades y ustedes vieron, han sabido, en dos partidos, del partido a otro perdimos al capitán, a Fernando, perdimos a Pablito Arángui y ahí hemos tenido que ir echando mano al plantel que tiene la bollía. Ayer, previo al partido, perdimos al Tito Contreras por un refri que fue muy repentino, que fue muy agresivo y que tampoco lo pudimos tener. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de que, bueno, echamos mano siempre a lo que tiene el plantel. Nosotros entrenamos un equipo, entrenamos un plantel y ahí es donde también hay chicos que están insertos dentro de esa política de club, de esa idea de ir dándole el espacio y, bueno, lo importante es que ellos sigan trabajando, que sigan ganándose un espacio. Aquí nosotros no estamos para regalarle nada a nadie, sino que el chico después entienda que estando en este lugar que es de privilegio, que es donde quisieran estar mucho, ellos tienen que ser capaces de seguir explotando ese talento y ese potencial que tienen. Así que esperamos que vayan apareciendo también otros nombres en este proceso que sabemos que no es fácil, pero que, bueno, lo rodeamos después de la gente grande que tenemos en el plantel. Y ahí hay una humildad de muchos jugadores que están siempre apoyando, que están siempre tirando para adelante todo esto y, bueno, los chicos tienen que ir entendiendo cómo queremos el mensaje para con ellos también y cuando toquen las oportunidades, bueno, que demuestren lo que nosotros les hemos visto durante todo el tiempo que han estado con nosotros la U. Esteban, ya para llevarte al clásico del día domingo, tienen un partido con el que ahora van a tener que tratar de acercarse, habrían podido sobrepasarlo si es que terminaban con el triunfo ayer, no se dio. Enfrente de un equipo que viene también algo cuestionado, con el técnico expulsado, que todavía no hay claridad si va a poder estar o no en la banca, ustedes que venían de una racha de triunfos que les venía funcionando mejor el equipo. ¿Cómo anticipas este partido? ¿Va a ser un duelo cerrado? ¿Va a ser un duelo más abierto? ¿Ese duelo también fue en salida a Valencia contra Andía, contra lo que puede hacer Morales, lo que puede hacer la Rivey arriba luchando contra Huerta? ¿Cómo anticipas este partido? Sí, bueno, mira, o sea, uno mira, miramos los últimos números, nuestro equipo obviamente ha dado pasos a sumado punto. La Católica ayer tuvo una caída que seguramente no la esperaban, pero eso no modifica un poco mucho lo que ellos tienen desde la jerarquía como plantel. Y tú nombraste algunos nombres ahí. Y nosotros, bueno, vamos a tener que tener la capacidad de contrarrestar desde lo defensivo, que es algo que el equipo sí lo viene haciendo muy bien, que viene defendiendo bien, que viene obviamente, salvo situaciones puntuales, creo que el equipo que tiene menos goles en campo o en arco propio, eso hay que seguir fortaleciéndolo, porque eso obviamente ayuda después a que lo de hacia adelante, obviamente, uno dice, sea más fácil de poder mejorar. Y ahí estamos nosotros buscando la alternativa y ahí está el desafío nosotros de cómo vamos a ir evaluando estos días, si hay que modificar un poco el sistema, si hay que modificar algunos nombres también, en base a la misma recuperación que van teniendo los jugadores, algunos que he ido nombrando, que no han estado por algún motivo. y eso obviamente con el afán siempre de fortalecer nuestro juego, nuestra idea de protagonizar y no nos quedemos solamente en las palabras. El equipo creo que una fase del juego la está haciendo bien, está siendo muy solidario, está siendo muy comprometido al momento de no tener la pelota, pero después nos está faltando la otra. Y creo que también es importante y en base a la jerarquía y al nivel que tienen nuestros jugadores, creemos que todavía pueden dar pasos mucho más positivos desde el punto de vista del rendimiento y de la respuesta. Y respetar, bueno, lo que es Católica. Nadie desconoce. Yo creo que ha sido el mejor equipo de los últimos tres años en nuestro fútbol. Tiene una base importante de muy buenos futbolistas. Tienen jóvenes también que se han ido proyectando en el club y eso se respeta. Y bueno, haremos, como te digo, el análisis y también habrá que agregarle siempre el plus que conlleva jugar este tipo de partidos. Lo que no tenemos, lo tenemos que suplir con otras cosas y eso creo que va a ser importante estos dos días, dos días y medio que tenemos de aquí al partido de que también los jugadores lo comprendan, lo entiendan cómo queremos que se juegue este partido porque entendemos que, bueno, hay un desgaste propio de los dos equipos porque los dos jugamos el día de ayer. Entonces, esperamos que la capacidad y la jerarquía sea la que obviamente desnivele este partido que seguramente yo creo que va a ser abierto por lo que juega Católica, por lo que propone y por lo que nosotros también intentamos hacer. Así que esperamos que se dé un partido para la gente, para el público atractivo, interesante, dinámico y que, bueno, que ojalá podamos salir victoriosos porque eso va a generar mucho más confianza todavía en lo que se está haciendo en el día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!